Continuamos con el recorrido de la colección privada de nuestro amigo Alex Badolato, en este caso en el galpón número 3. Y aquí ya distintos modelos de autos de distintas épocas de la línea General Motors de Brasil, algún Chrysler, algún auto más moderno, algún japonés, pero realmente no dan ganas de terminar de recorrer estos galpones, ya que en todos y cada uno de ellos nos encontramos con autos realmente de un estado asombroso. Van a llegar a ver autos con código BIN 001, como así también, última unidad producida. Así que, bueno, seguimos con el recorrido. Después de aquellos 20 años que mi colección solo tenía Dodge, después de 20 años solo con Mopart, empecé a comprar algo de Chevrolet de General Motors de Brasil, y después un poco de carros de los años 90, y un poco de Dodgers que no cabían lá, están todos aquí, todo misturado. Sí, sí, sí. Acá un Chrysler Esplanada, que era el vehículo de origen 5. Primos de los dos que vimos en el foto. Sí, sí, sí. Este es el último año, 1969, un carro con poca kilometraje, tuvo una pintura nueva externa, pero que lo tapizaron todo de fábrica, rojo. Y este es el que les conté la historia del último Vectra. Claro. Que la General Motors guardó el último Vectra para el Homo Sill de la GEM. Sí. Só que no era el último VIN, no era el VIN más alto. Claro. Y cuando descubrí eso, fui atrás del VIN más alto, están los dos acá, el otro está un poco para allá. El VIN primario, final de producción, y después el real. Sí, sí. Sí. Esto es un poco lo que estaba hablando de los coches en 1994, que el gobierno, con un plano real, cortó casi todos los impuestos de importación. Sí. Y los coches podían ser importados de forma independiente, muy barato. Ajá. Y vengo un poco de todo, de todo el mundo. Este es un Chevrolet Barretta. Ajá. Es un coche que poco se ve en los Estados Unidos. Sí. Con poca kilometraje también. Un señor vio el coche en los Estados Unidos, en un viaje para los Estados Unidos, y pidió para importar un igual. Claro. Entonces, el azul con el interior azul, motor 2.2, cuatro cilindros. Ajá. Acá hay otro vehículo histórico. Ah. Él está empacotado. Sí. Pero esto es el Omega, que la General Motors de Brasil mostró en el Salón del Automóvil de 1992. Es un coche que fue cortado en el medio. Ajá. Y yo vi una presentación, que un mágico abría el coche en el medio. Ah, sí, sí. Me fue doado por el Senay, pero que es el coche que fue presentado en el Salón del Automóvil de 1992. Una monstruosidad de opciones de coche para trazer para Brasil. Sí. Escribió el Saab 9000. Sí. Que era un coche que nada conocían. Y llegó aquí a increíbles, 130 mil dólares en 1991. Era carísimo. Sí, sí, sí. Era tan caro que General Motors trouxe 50 unidades. Y dos años después, devolvió 16 para Suecia, que no conseguían vender. Este era uno de los que quedaron, los 34. Un coche con configuración mecánica 2.3 turbo. Con muchas cosas que nosotros no teníamos en el coche 91. Un auto muy seguro, aparte, una normativa de seguridad terrible, quizás comprobable con Volvo por aquellos años. Y lo curioso es que compartían la plataforma con la Alfa 164, 164. Sí, sí. A pesar de ser completamente diferente externamente. Sí, 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 la plataforma, de hecho la fábrica desapareció, como que no existía más. Sí, claro. Solo hacen las casas, pero aquí están ahí, Saab y Scania. Claro. El coche también sin restauración y que me costó muy poco, porque nadie lo quería. Claro. El coche pasa por un proceso que cuando estoy nuevo, la persona que tiene plata lo quiere, después de un tiempo la persona que tiene plata no quiere más. Y la que no tiene plata también lo quiere, porque los repuestos son muy caros. Y el coleccionista también lo quiere porque no es tan viejo. Claro. Entonces nadie lo quiere, los precios, sí, en el limbo. Sí, 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 sí. Este Mustang 95, un coche que veo bastante para Brasil, de forma no oficial, los dealers estaban peleando con Ford, que no tenían muchas opciones. Y cuatro dealers de Sao Paulo se unieron para trazar los Mustang juntos. No importaban eso. Sí, este es un poco de kilometraje y con cambio manual, no eran muchos. Sí, es cierto. Y era la opción para el que le gusta el auto deportivo. Y lo compré este coche a 302. 302. 302. El último año de 302, es 95, 96, ya no tiene más de 302. Este coche compré cuando, algo de 12 años atrás, pensé, estos coches son de los años 90. De aquí a algunos años, las personas van a querer restaurarlos, no va a tener repuesto, no va a tener nada. ¿Por qué no guardo antes de estragar, antes de se deteriorar? Ganarle al tiempo. Sí, como este, como este, como aquello. Sí, sí, sí. Mira una cosa curiosa de Chrysler, de Esplanada. Sí. La Chrysler nunca llamó los coches de Chrysler de Esplanada. Claro. La Chrysler es solo de Esplanada. Sí. La Chrysler es sin padre ni madre. Sí, sí. La Chrysler es fabricada por Chrysler de Brasil. Claro, como hablábamos hoy del 2500, serie de Bolivia, fabricada por Volkswagen. Creo que no tenemos mucho a hacer con esto, ¿eh? Sí, sí, sí. No afirmo nada, no me comprometo. Sí. Aquí la versión deportiva del Dottinho. Claro. El GLS. Sí. Este tiene un carburador Weber. Ajá. No tiene más el SU como las últimas, todos ellos tenían, hasta las últimas. Pero el GLS tiene un carburador Weber. Sí, sí. Dejaba respirar un poco mejor. Sí, sí, sí. Aquí tenemos una Ferrari. Ah, no, no, es un Puma. Sí. Es un Puma. Perdón por el parecido. Sí, 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 me confundí. Yo quería tener una Ferrari, pero tener un Puma. Sí, muy bueno. Un Puma en 1972, ¿no? Ajá. El último año de esta carrocería más chica. Para el 73 un poquito más larga. Mecánica archiprobada. Sí, sí, sí. En Brasil, Volkswagen. Este tipo de cosas que no debería haber aquí, porque aquí era para tener tres coches en cada. Sí. Si como tenemos problemas de espacio, ponemos cuatro. Claro, apretadito. Una vez por fuera. Sí, sí, sí. Encontré el coche por conta de la foto. Sí, sí, sí. Y él encontré el coche. Estaba con la señora desde nuevo, ¿no? También con 60 mil kilómetros, no mucho. Sí. Este automático, cuatro marchas. Sí. Sí. Cuatro velocidades. Sí, cuatro velocidades. Este es un Dachino de 1975. Ajá. Sí. Sí. Sí, sí. Caja manual. Caja manual. Y se camina bien. Sí, sí. Respira mejor. Sí, sí, sí. Mejor desplazamiento. Sí. Sí, un poco más largo. Sí. Este Tempra acá. Sí. Tempra 95. Ajá. Y el único dueño era un tipo muy criterioso. Sólo salía antes del suelo. Entonces, él tiene 20 mil kilómetros, pero que parece menos. Tiene los plásticos en los bancos. Sí. No es colocado. Es el plástico de fábrica que el tipo nunca sacó. 16 válvulas. ¿Ah? 16 válvulas. Oh. Sí. Tiene odor de coche nuevo. Sí. Sí, sí. Casi 30 años. 95, ¿no? Sí, sí. Pero salgadito. Sí. Y esas panas que usó Fiat en esos años que eran interminables. Sí. Que eran buenas, ¿eh? Sí, sí, sí. Este es un Passat del último año. Sí. ¿No es? Un 8-pointer. Sí. 8-9. El último año de producción. Sí, sí. Este era de un amigo. Conoce este coche hace 30 años. Cuando un amigo quiso vender, yo le dije, está bien. Voy a fijar con el coche. Es bueno. Es un carro usado. Sí, sí. Pero que tiene todos los apliques de fábrica ahí en el interior de fábrica. Sí, sí. No estuvo maltratado. No, no, no. Fue bien tratado. Sí. Sí. Acá lo coche que lo dice. Mira este Monza. Sí. La Monza de 1979. Con las llantas totalmente diferentes de la brasileña. Claro. Con el interior totalmente diferente. Con chasis brasileño. Sí, sí. Pero que leí acá. Que está escrito en azul. General Motors. Hecho en Venezuela por General Motors de Venezuela. Sí. Exactamente. Una locura. Sí. Los coches ya desarmados. Claro. La carrocería desarmada. Motor cambio. Sí, sí. Y volvió para Brasil como un coche brasileño. El nivel de interior que tiene. Sí. La pizzería. Más bonito que los brasileños. Sí, sí. Cuero. Mira esto. Estamos hablando de 89. Claro. En Brasil este padrón estaba en el 95. Claro. Llegó mucho después. Sí. Mucho después. Este padrón de cuero. Clásico. Caja automática. Caja automática. Aire, dirección. Aire, dirección. Cuero, todo. Sí, sí. Motor, el tradicional. 2-0 tradicional. 2-0. Y acá una versión venezolana de lo deportivo. Sí. De lo SR. Y lo que pasa es que en Brasil esta versión SR murió en el 88. Y cuando lo trouxería en el 89, la persona iba a hacer un seguro. Uh-huh. Y no había en la tabela. Ah. Que no existe esto. Si no figura en nada. Si no figura en nada. Fue un problema. Claro. Mira, aquí las franjas. Que dice el DSC-74. Muy parecidas a las de la RT. Sí, así que la RT continúa. Exacto. Sigue hasta atrás. Y acá es adhesivo. Ajá. Que no tiene brillo. Claro. Lo RT, lo Polaro, no tiene brillo. Es brillante. O como te decía hoy, pintura texturada. Texturada. Que tenía relieve. Sí. Y el DSC-74, la combinación del interior, combina con la combinación del exterior. Solo el rojo tiene el banco rojo y negro. Lo blanco tiene el interior blanco. Escocés, blanco y negro. Sí. Acá otro coche que se hace mucho poco. Sí. Sí. Este es un Escort. Sí. X-R3. Sí. En 1984. Es el Pace Car. Ajá. Este coche fue vendido el lunes, un lunes, un día después del Gran Premio Brasil. Sí. Onde Ford colocó un Pace Car, un carro como este. Sí, sí, sí. Y Ford colocó algunos coches para la venda. Claro. Con el mismo acabamiento. Sí, sí, sí. Sí, un auto que andaba muy bien. Sí, sí, bien. Alcool. Lo que era, sí. Este coche acá. Sí. No deja muchas dudas cuando era original o no. Porque la tarjetita tiene aquí, ¿no? Sí. X-R3 Pace Car. Claro. También está aquí. Sí, sí. Como que salió de la línea de montaje ya como... Sí, como un Pace Car. Sí, claro. Sí, que eso debería marcar alguna diferencia frente a las versiones standard. Sí, normales. Este... CHT, clavo arillero. Este... El motorcino Renault de origen, ¿no? Sí, 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 sí. El Gordini. Claro. El V2X. El Gordini V8. Sí. Sí, sí. Y tiene estas lantas blancas, que solo en esta versión Pace Car. Sí, sí. Sí. Acá un Kadechi GS 1990. Ah, no. También sin reservación, 2.0. Mira lo tapizado de este coche, qué rico, ¿eh? Recaro. Recaro con los colores... Sí. Con las listas coloridas. Sí, tipo GTI que vino... Sí. Sí, sí. Esto acá no es muy bueno para gorditos, porque... Los pétalos. Los laterales, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero vas bien sentado, vas bien apretadito. Sí. Este... Pero techo... Techo completito, sí. Sí, sí. También un coche sin reservación. Sí. Unos picaditos de piedra de estrada a la frente. De la ruta. Sí, sí. Mas ningún retoque de pintura. Nada, nada. Oh. Acá otro coche, en la misma situación de los coches del año 90. Estos eclipses vieran en mucha cuantidad para Brasil. Sí. Esto es un N11. La mayoría era N13, que tenía teto y cuero. N11 no tiene teto, no tiene cuero. Sí. Un coche con apenas 14 mil millas. Sí, exacto. No evito, no evito. Un coche con un design atemporal. No parece que tiene 30 años. No, ni por casualidad. Y funcionaban bien también. Sí, bien, bien. 220 CV. Y como esto es tración dianteira. Sí. Hay el GST, que es tración 4x4. Este no, este es tración dianteira. Sí. Cuando entra el turbo. 4x4, ¿ustedes tuvieron? Pouquísimo, poquísimo, poquísimo. Pouquísimo, poquísimo. Uno o otro que... Sí. Acá cuando entra el turbo, levanta... Pega la patada. Sí, va cansando después de un tiempo. Sí, sí. Como que toda la transmisión siente la patada del turbo. Fue coche que compré en Olimpo. En la época que estaba compreso más bajo, a 12 años atrás. Sí, sí. En el estado americano. Sí, sí, sí. Digamos, como que... Sí. Y bueno, pero ahí está. Más preocupado con el estado que con la configuración. Esa parte, digamos. Y nosotros gustamos del cuero. Pero el cuero con los 30 años está más quebradito. Lo veludo está muy bonito. Sí, sí. Esas panas son interminables. Sí, sí. Bueno, antes de entrar en la línea Chevrolet. Sí. Este lo pecho que dice que es una escultura, ¿no? O 406 PNF, en la cor azul Bizanz. Sí. Con la transmisión manual. Claro. La gran mayoría de los que vinieron para acá eran prata. Claro. Y con transmisión automática. Sí. Sí. Allá en Argentina hubo con este color. Interior suela también. Ah, sí? Interior marrón, claro. Que venía con el motor chico, dos litros o el V6. Que la diferencia visible entre uno y otro era si traía los espejos pintados. O no los traía. Ah, sí. Era una u otra versión. Era dos ceros. Claro. Acá todo el Coupé era tres ceros. Claro. Aquí era todo tres ceros. Bueno, veniendo un poco para la línea Chevrolet. Sí. Esta es una Caravan SF. Ajá. La versión deportiva de la Caravan. Claro. Fueron solo tres años. Claro. 78, 79, 80. Esta es una 80. Es 78. Sí, 78. 78. Y ella tiene el motor 250S. Ah. 250S tiene el comando un poco más bravo. Tiene el carburador un poco más largo. Tiene el tucho mecánico. Sí. Sí. Y la potencia bruta General Motors declaraba como 171 CV. Sí, entonces era más experto. Sí, sí, mejorado. Sí, sí. Que en la época que eran dos puertas, ¿no? Como que... Sí. La Caravan en Brasil siempre dos puertas. Siempre dos puertas. Siempre dos puertas. Esta es una ambulancia de las últimas. Sí. Cuando le dije que compré la última ambulancia de un padero. Ajá. Que estaba desconfigurada. Sí. Me apareció esta ambulancia, que era la ambulancia del aeropuerto de Uruguayana. Ajá. El aeropuerto de Uruguayana es de este tamaño. Sí. Creo que nunca se usó la ambulancia. Entonces tiene 1970 kilómetros rodados. Totalmente impecable. Sí. Y la compré para tener el gabarito para restaurar la otra. La última. Sí. Sí, sí. Por eso que la traje para acá. Claro. Y terminó salvándose también. Sí. Y creo que es uno de los Chevrolet Opala con menos rodados de todos. Sí, sí, sí. Mira acá. Año? 92. Último año. Último año. Claro. Mira, los volantes están... Sí, sí. Está grosos. En el poro. Sí, sí, sí. Claro. Sí, el calco del parabrisas, porque son muestras de que no estuvo ni al sol ni usaba. Sí, sí. Sí, sí. Y le tiene una cosa interesante que es un horímetro. Ah. ¿Qué es un horímetro? Porque la ambulancia puede no rodar mucho. Pero cuando el avión viene tiene que estar ligado. Y tiene que saber no solamente cuántos kilómetros andó. Y las horas. Pero cuántas horas estaba en funcionamiento. Sí, sí. Entonces tiene un horímetro instalado por la misma empresa que colocaba la sirene. Sí, sí. Los vidros, los vidros esfumazados. Sí, sí. Esto es el Vectra que la General Motors guardó como último Vectra B. Ajá. Sí, es nuevo. Tiene 100 kilómetros rodadas. Ah, es nuevo, de verdad. Sí, sí. Se quedó en el Museo de la Ubra. Ajá. En el Rio Grande del Sur. Y cuando lo compré y mandé para mi amigo que trabajaba en General Motors. Sí, pero eso no es lo último. No, Galvin. Y me quedé en una frustración brutal. Tanto que fui atrás del otro para tener los dos. Claro, para tener el último por General Motors. Sí. Y el último real. El último último. Sí. Sí. Entonces esta versión Collection tiene las mazanetas con otro tono de gris. Claro. Pero es una versión bien simple, con motor 2.0 y otras válvulas. Claro. Transmisión manual. Sí, lo demás tiene, digamos. La dirección de aire, el tapizado, el pan. Sí, sí, sí. Acá es un coche muy raro. Sí. No apenas en Brasil, pero en Estados Unidos no se ve mucho también. Ajá. Es un Oldsmobile Aurora, de 1995. Este coche fue nuevo para Brasil. Lo conocí el dueño. Estaba siempre acercándolo. Hasta que el día el dueño vendió. Lo tenías en el radar, digamos. Sí, sí. Sí, sí, acercándolo al pollo. Claro. Sí, sí. La gallina está vindo. Esta gallina va para acá, va para allá. Este es una configuración mecánica muy interesante. Ajá. Con la tradición del Oldsmobile. De los... De los V8 transversales. Con traición delantera. Sí, sí. Sí. Un motor V8 4 litros. 32 válvulas. 32 válvulas. Este coche tiene una cosa muy interesante. Que se tiene algún problema con... Con la agua, los sistemas de arrefecimiento. Sí. Se tiene problemas con radiador, algo así. Y el coche está sin agua. Sí. Usted puede rodar hasta 100 milas, 160 kilómetros, sin agua. Ajá. Él entra en un modo electrónico de seguridad. Y de los ocho cilindros trabaja solamente... Tiene faísca en cuatro. Claro. Y los otros cuatro tienen el movimiento, pero que sin faísca. Entonces tiene un arrefecimiento natural al aire. Y después tiene la inversión. Y con esto, y con un modo electrónico de seguridad, se puede rodar 160 kilómetros sin romper. Entonces se puede llegar a una ciudad que tenga el tachero apropiado. Claro. Eso hace 30 años, ¿no? Claro. Y qué musculoso se lo ve, ¿no? Sí. Esas ruedas tan grandes, esos guardabarros. Esto era una tentativa de rejuvenecer la marca Oldsmobile. Tanto que no hay un emblema, no hay un logo Oldsmobile en nada del coche. No hay en ningún lado. Todo Aurora, Aurora, Aurora. Sí, sí. Y había un plan de transformar, de renomear la división Oldsmobile en división Aurora. Sí. Pero que el coche era caro. Claro. Sí, sí. No sé, era un buen coche, pero que no se sirvió que se intentaba. Después se redujeron las subsidiarias y muchas marcas desaparecieron, ¿no? Es decir, cuando... Los banquitos medio bajitos. Lembran los bancos de los Chargers brasileños de los años 70. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. El respaldo bajo, pero con el apoyo a cabeza. Sí. Acá un coche muy simpático, no sé si lo vendieron en Argentina. El Chrysler Neon se fue vendido oficialmente acá. Sí. Solo una versión de cuatro puertas. Claro. Pero que algunas... Algunas unidades de importación independientes. Sí. Como este Dodge Neon Sport Coupe. Si el Coupe de dos puertas. Sí, sí, sí. Sí. Allá en Argentina oficialmente tampoco se vieron. Era la fase 1 y la fase 2, digamos. Sí. Siempre cuatro puertas. Claro. L.E., L.S. Este... Pero... Se vendieron mucho. Como Chrysler. Sí, como Chrysler. Sí, sí. 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 Cuando desapareció el Pentastar. Bueno. Acá tengo un diplomata en 1988. El último año de la carrocería Coupe. Claro. El sedán se fue hasta 1992. Pero que el Coupe murió en 1988. Claro. Este es un Coupe de 1988 con pintura en dos tonos. Vienen así. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Pulamos la D-100. Ah, mira. Esta es una D-100 de 1972. Conozo esta Pick-Up desde 1988. Era de un tipo que tenía una serralería. Que corta acero. ¿Cómo se llama esto? Serralería. Sí, 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 sí. Y era un carro de trabajo. Ajá. Después quedó mucho tiempo parado. Nos compramos y hacemos una restauración completa. Sí, sí. Totalmente restaurada. Muy sana. Igual, ¿no? Sí. ¿V8? V8. Claro. Qué pequeños los V8 acá. Sí, para el... La verdad, para el vano que tenían. Y el Slam Sig le quedaba más pequeño todavía. Sí, más pequeño. Pero... ¿No se ofreció Slam Sig? No. Nunca. Era 8. Siempre 8. Sí, sí. Acá el Omega 1-0-0-0-1. El primer Omega producido. Este Omega fue guardado en el acervo de General Motors de Brasil. Cuando hubo el remate del acervo para los concesionarios, funcionarios. Una concesionaria compró, colocó este sticker. Sí, sí. Dejó expuesto por mucho tiempo. Y después un conocido compró, desfazó la colección y acabó vendiendo y vendiendo para acá. Tiene 13 mil kilómetros. Sí. Un auto con linda historia, digamos. Sí. Primera unidad producida. Primera unidad producida. Sí, sí. Seis cilindros. No, este es cuatro. 2-0. 2-0. Sí. Y el GLS. El GLS siempre 4. 4. Y el CD 3. 3-0. Sí, sí. Acá algunos modelos de la línea Opala. Este es un Opala Gran Luxo. 1971. Un acabamento bien rico. Tapizado. Sí, de brocato. Sí. Este es todo de fábrica. Los datos de vinilo, los tapizados originales. Sí. Con aroma. Sí. Bien de los 70. Sí. La trompa con mucha reminiscencia al Chevy nuestro. Sí, todo, todo, todo. El frontal. Mucho. Más chiquito, más compacto. Sí, sí, pero la trompa es muy similar. Acá de lo mismo año, la versión SS, que es la versión 250. Cuando tenía los seis cilindros en el Palo Normal. Claro. Era los 230. 230. Y ahí para el SS los 250. No, 4100. Sí, 4100. Sí. Y a partir de 72, 72. Comando al piso, cuarta. Sí, cuatro marchas al piso. Y a partir de 72 siempre 250. Claro. Acá tenemos otro alto con historia rara. Rara. El Opal SS murió en 1980. Este es un 1981. ¿Cómo en 1981 se murió en 1980? Antes de encerrar la línea 80, la General Motors había hecho algunos modelos 81 para la sesión de fotos. Sí, sí. Y hizo un Opal SS seis cilindros, 81. Un Opal cuatro cilindros, 81. Ahá. Una Caravan 4, una Caravan 6 para fotos. Sí, sí. Y esto es la pre-serie del Opal SS 81 que no existió. Claro. Entonces, este vino para el 81, es el C0012. Claro. Lo encontramos, lo pesquimos, estaba en el interior, todo descaracterizado. Y lo restauramos. Sí. Y es una pre-serie de un coche que no existió. No, que no existió. No existió. Aquí es un coche muy divertido. Yo creo que es el coche brasileño más divertido de los años 90. Lo Corsa GSI. Ahá. 1.6, 16 válvulas. Ahá. Lo motor venía pronto de Hungría. Claro. No sé por qué de Hungría. Sí, sí. Es... Sí. 108 CV. Este coche costaba tres Corsa Wind. Claro. Tres. Compraba tres Wind o un GSI. Sí. Y acá es la primera Corsa producida en Brasil. Motor 1000. 1000. 6001. Año. Año. Sí, 94. Esto es producido en 93, pero no 94. Sí, sí. Claro. 94. Kilómetros. 12.000. Nada. Guardado siempre por General Motors. Sí, sí, sí. Los 12.000 que tiene por General Motors que usó cuando el lanzamiento del coche para acá, para la... Sí. Para la flota, digamos. Bueno, es nada más decirles de que este viaje ha sido realmente de lo mejor que nos pudo haber pasado, pasar las fronteras y llegar a este lugar que realmente asombra. y, como les dije, es algo increíble la cantidad de autos con la que nos encontramos, sumado a la amabilidad de Alex, que realmente un maestro que nos abrió las puertas de su lugar, ha suspendido sus actividades para que nosotros podamos venir y grabar todos sus autos para ofrecérselos a todos ustedes. Así que fuerte abrazo y nos vemos en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal!